¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy comenzamos la novena semana del Tiempo Ordinario, donde la Iglesia nos concede gracias espectaculares, después de haber verdaderamente tenido la fiesta, la solemnidad del Espíritu Santo Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia. Por eso quiero a todos ustedes, nuestros hermanos aquí de la parroquia de San Joaquín, recordarle sobre algunas noticias para regresar a la Iglesia dada por el Padre Mike. Él dice así, queridos parroquianos y amigos de San Joaquín, es posible que hayan aprendido a través de las noticias de televisión o los periódicos que las misas en persona en el condado de Orange regresarán a partir del fin de semana 13 y 14 de junio. La fiesta del Corpo Cristi, que en esta ocasión no la vamos a celebrar como la celebrábamos antiguamente en nuestra parroquia, que teníamos la procesión por las calles. Ahora va a ser un poco distinto. Esta fiesta del Corpo Cristi nos ayuda también a entrar dentro de que somos el cuerpo de Cristo, miembros de una sola Iglesia. Es un enfoque gradual que incluye medidas para salvaguardar la salud de cada uno de nosotros y del pueblo. La diócesis de Orange anunció después de una extensa consulta en estos últimos meses con las autoridades civiles y autoridades de salud del condado de Orange, así como asesores médicos, se tomó la decisión de abrir gradualmente las iglesias para la misa con estrictas pautas que incluyen los requisitos para la distribución y recepción de la Santa Comunión y la seguridad y salud de todos los que asisten a nuestra parroquia. El plan incluye directrices estrictas sobre el distanciamiento social. Distanciamiento social, recuérdenlo siempre. Y la desinfección, primer punto, perdón, si alienta a los mayores de 65 años o con una normalidad a no volver a la misa todavía y aquellos que muestren cualquier síntoma de enfermedad o cualquier persona que tenga un miembro del hogar que esté enfermo o que muestre síntomas de enfermedad, debe permanecer en casa y observar a través de la misa transmitida en vivo como lo estamos haciendo por medio de Facebook y YouTube dentro de estos programas maravillosos. La iglesia será completamente desinfectada, limpiada antes y después de cada misa, incluyendo todas las entradas y puertas de la iglesia. La fuente de agua bendita estará vacía y los himnos no estarán disponibles, o sea, los libritos que usamos para la Santa Misa. Por favor, traiga su desinfectante, es muy importante, su desinfectante personal de manos. También tendremos desinfectante de manos para uso de feligreses en nuestra parroquia en caso que se le olvide. Pero es muy importante que cada uno de ustedes traiga su desinfectante. Se requerirá el uso de máscara. Todos nosotros tenemos que saber que debemos de usar máscara, especialmente en este tiempo, cuando vamos a estar poco a poco entrando dentro de una nueva forma de vivir. Así que les aliento a traer su mascarilla siempre. Se requerirá el uso de revestimientos faciales, como les decía, la máscara. Un número limitado de máscara desechable van a estar aquí en nuestra parroquia también para el uso de los feligreses que se les olvide. Pero hagan todo lo posible. Hagamos todo lo posible por recordarnos día a día de usar la máscara. Yo mismo, cuando voy a la tienda, ya voy a entrar a la puerta de la tienda, me tengo que regresar porque no traigo la máscara y tengo que ir al carro otra vez a abrirlo. Se nos olvida a todos. Así que yo les aliento a que estemos pendientes de las mascarillas, por favor. Se suspende el signo de la paz y distribución de la sangre preciosa de Cristo. La diócesis de Orange anunció que la fase 1 traerá a grupos más pequeños de católicos, sanos de vuelta a la misa, limitada con unas estrictas pautas y reglas de distanciamiento social. La segunda fase permitirá grupos más grandes, mientras que la fase 3 permitirá que los coros regresen a las reuniones eclesiásticas y sociales. Por favor, vean las instrucciones a través de nuestro correo, de nuestra página web, que está aquí, sanjoaquinstjccm.org. Es la página web. Véanlo, todas las indicaciones que estamos dando. De mi parte, que el Señor les conceda la gracia a cada uno de ustedes de ser fuerte en la fe y que la Santísima Virgen los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día lunes. Cuidado con la protesta. En casa a todo mundo. Dios me los bendiga. Amén.